Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este sábado 29 de enero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 154 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En la unidad de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes. En los centros de salud se reportan 63 y en casa 1.458 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.543 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.